Vamos, shoppings. Hey, presente. Vamos ingresando. Vamos de talines, vamos de talines. y vamos con la forma ya está vamos vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Con Tentarines! ¡Sentación Vibra! ¡Caribas, Solveig! ¡Estamos desde Sorogalca! ¡Barquilla, bailando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sentando, sentando, brincando, bailando, comprando! ¡Se lleva su premio! ¡Bailando, arriba! ¡Sentación Vibra, Tentarines! ¡Vamos, vamos! ¡Caribas, Solveig! ¡Eso! ¡Maita, lo mueve la pinta! ¡Sos los Gagas, son los Gagas! ¡El premio, el premio, el premio, el premio, el premio! ¡El premio, el premio! ¡El premio! ¡El premio! ¡El aplauso! ¡Eso! ¡Bien, abuela!